Sobre un total de 532 votos válidamente emitidos, el resultado es el siguiente. Don Ubaldo Zúñiga, 55 votos, que representa un 10,3%. Don Juan Solesi, 323 votos, que corresponde a un 60,7%. Don Ricardo Santander, 26 votos, un 4,8%. Don Víctor Parada, 56 votos, 10,5%. Don Rafael Labarca, 72 votos, 13,5%. En consecuencia, se declara ganador en esta elección de rector periodo 2014-2018, a Don Juan Manuel Solesi, CID. Muchas gracias. El principal desafío para este plantel es cumplir nuestro deseo de acreditar lo más alto posible en esta etapa en que estamos. Hacerlo con la cara de frente, como lo hemos hecho siempre. Creemos que la infraestructura es un gran desafío para nuestra universidad, así como el mejorar todos los días posible lo que es el cuerpo académico a través de las contrataciones, la participación en proyectos nacionales y también tener una destacada participación en lo que va a ser el fortalecimiento de la educación pública en Chile. Ese es nuestro desafío, eso es lo que nosotros queremos ofrecerle al país. Creo que nosotros manejamos un nicho en el cual muy pocos se han introducido, como es el tema de la inclusión, y esperamos que eso sea muy productivo para el país y muy bueno para todos los chilenos.